Música Guapaxé, Guapaxé, Guapaxé Se burlaba, mire a ese muchacho, como es posible cantar el cumbión Esa niña, échela para abajo, porque va a comerse el regazón Por favor no me corran mis callos, quiero cantar un pequeño rumor Les prometo que no lo fracaso, me nace la cumbión del corazón Me gusta la cumbión, me gusta gozar, y como me suba me gusta bailar Los negros y blancos que suenan tambor, y vengan al banco a gozar el cumbión Música 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 Mi pasión no es muy grande en el banco, cuando quiero aprender el tambor Me querían echar para abajo, pero mi voz le gustó a la región Vienen muchachos que yo estoy basando, que me rimo con mucho sabor Me da gusto que gozten el banco, donde mi alma que tanto soñó Me gusta la cumbión, me gusta gozar, y como me suba me gusta bailar Los negros y blancos que suenan tambor, y vengan al banco a gozar el cumbión Me gusta la cumbión, me gusta gozar, y como me suba me gusta bailar Los negros y blancos que suenan tambor, y vengan al banco a gozar el cumbión Y vengan al banco a gozar el cumbión Y vengan al banco a gozar el cumbión, vengan al banco a gozar el cumbión